El deporte es una actividad que San Javier está haciendo noticia permanentemente, pero generalmente son disciplinas que podríamos definir como tradicionales, entiéndase el fútbol, tal vez el básquetbol, la natación o incluso el canotaje. Sin embargo, no es lo único que ocurre en esta ciudad y no necesariamente es que, tenga que estar un municipio detrás de esto o alguna organización de tipo estatal o fiscal, por darte algún nombre. A veces son los mismos vecinos los que tienen la iniciativa que permiten abrir espacios para que los niños participen en disciplinas nuevas, novedosas y también atractivas. Una de ellas es el patinaje artístico. A lo mejor usted nunca lo ha visto. En mi caso, solamente alguna vez en alguna película o quizás en algún programa de televisión deportivo. Sin embargo, acá en San Javier hay un club de patinaje artístico. Lleva apenas un año, pero ya están haciendo noticia. De eso y mucho más vamos a conversar en esta edición de Canal Ciudadano. Bienvenidos. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 Comenzamos otro capítulo de Canal Ciudadano para conversar de las cosas que a ustedes y a nosotros nos preocupan y también muchas veces nos sorprenden. Es el caso de este capítulo donde honestamente me siento sorprendido porque hasta hace poco no sabía de la existencia de un club de patinaje artístico acá en San Javier. Una disciplina que es bien bonita. La vemos de repente en las Olimpiadas, pero siempre se ve como algo muy lejano. Yo no sabía que acá en San Javier había una agrupación que se dedicaba justamente a esto. Y para conversar de qué se trata el club de patinaje artístico San Javier, tenemos la grata presencia de Rosario Villalobos, secretaria de este club, y don José Manuel Bravo, que es coordinador y también tesorero del club de patinaje artístico San Javier. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Canal Ciudadano. Hola, buenas tardes. Gracias. ¿Para qué les digo? Me sorprendieron. Es que no sabía, en serio. Encontré realmente muy novedoso que San Javier tenga un club de estas características. Y ustedes parten un poquito, por una inquietud, un poco de papá, un poco de vecino, por lo que me estaban contando. Sí, correcto. Nosotros, como directiva de la Junta de Vecinos, la había un Oscar. Ahí empezó este taller de patinaje artístico que un día, cuando nos entregaron nuestra multicancha, como les contaba, los niños todo el día jugando a la pelota ahí en la cancha y las niñitas siempre a un lado y algunas patinando y patinando en la calle. Entonces necesitaban un espacio ellas de utilizar la cancha y poder patinar. Y así surgió con la secretaria de la vía Onosca, la señora Marcela Morales, de crear un taller de patinaje para las niñas. Lo difundimos en la vía, llegaron varias niñas de la vía e invitamos a gente de los alrededores de la vía Onosca y logramos tener un grupo de 33 niñas en primera instancia. Desde el mes de septiembre del año pasado hasta diciembre. O sea, Rosario, esto apenas está cumpliendo ahora un año. O sea, es nuevo, nuevo, nuevo. Sí, oficialmente está cumpliendo un año con personalidad jurídica realmente unos meses, seis, siete meses aproximadamente, que ya estamos con todo lo que es legal, por decirlo así, con la posibilidad de esperar un año, porque sabemos que para postular a proyectos hay que esperar también un tiempo para poder comenzar a financiarnos a través de proyectos, porque es un deporte muy lindo, tenemos muchas niñas interesadas, pero tiene un costo alto también. Me imagino que debe ser bastante alto, o sea, como todos los deportes cuando ya empiezan a ser un poquito más especializados, empiezan a ser caros. En esto, ¿cuántos niños están participando? Actualmente 22 niñas son las que participan de manera activa. Y José, esto planteado adelante, ¿es solamente club para niñas? ¿Es una disciplina abierta solamente a las chiquititas? ¿O la visión es un poco más amplia? Sí, la visión es bien más amplia, que igual esperamos en algún momento contar con niños que les gusta el patinaje y estén y puedan participar con nosotros. El profesor que está con nosotros ahora, Jorge Torres, un ex seleccionado nacional que es 10 veces campeón de patinaje artístico en Chile, tiene título en el extranjero también, Panamericanos. Aceptó este desafío y la idea de él es trabajar con las niñas y niños que lleguen al club, si está abierto, es mixto prácticamente. A mí me contaban que se dio una cosa bien curiosa, que en algún momento tuvieron integrantes varones de este club, por Rosario. Sí, hubo una pareja de hermanos que venía desde la comuna de Parral, pero participantes de Parral viajaban. O sea que el tema del patinaje artístico tiene pocos espacios en la provincia de Linares donde se practica, por lo visto. Claro, mira, en realidad a medida que tú empiezas a incursionar un poco en el deporte te das cuenta que igual hay otras comunas que lo tienen. Por ejemplo, Linares tiene, Parral actualmente también tiene, por eso es que ellos después se fueron y están participando en su comuna. Tenemos nosotros, San Javier, creo que somos los tres de la provincia. ¿De la provincia? Sí, de la provincia, sí. En Talca sí también hay un club, en San Rafael, en Molina, en Cauquene y en Constitución también. Pero en definitiva es un club o dos clubes tal vez por comuna, o sea, son bien poquitos. Se lo comparamos con la cantidad enorme de clubes de fútbol que pueden haber, de básquet, de tenis, en fin, de atletismo. El club de Talca inclusive tiene más de 60 niñas trabajando y ya llevan ellos más de 5 años trabajando. Bueno, y ustedes son parte de la directiva, pero también son papás de alumnas, de integrantes de este club. En mi caso sí. Don José Manuel, aunque no lo creas, no. Sí. Sí. Solamente por amor al deporte. Sí, es que como nació la Junta de Vecinos de la Villa Unoscar y yo como presidente, tomamos como la iniciativa de crear este club y como vi tanto entusiasmo y tanto cariño y ver este deporte tan bonito que es y como lo trabajan las niñas día a día en los entrenamientos como uno las ve, empecé a tomarle harto cariño a apoyar a las que están participando. Rosario, tú como mamá, no sé, al principio cuando tu hija te dijo, quiero patinar, ese patinaje artístico, a lo mejor pusiste el grito en el cielo. No, mira, en realidad... Patines, cemento. Sí, es como que uno lo piensa, el cemento, la rodilla y todo lo demás, pero en realidad las niñas yo creo que las cuando iniciaron, iniciaron como una manera de tal vez entretenerse, pero se han ido a dar cuenta de que esto realmente puede ser algo profesional para muchas de ellas. Hay un semillero bastante bueno dentro del grupo, en donde también hay aspiraciones de llegar lejos con ella y de pensar tal vez en un futuro, incluso tener seleccionadas nacionales que salgan de nuestra comuna de San Javier. Ahora, José, lo que me llama la atención, este es un club que nace de una junta de vecinos. Correcto. O sea, es a puro ñeque, digámoslo en términos bien sencillos. O sea, son los vecinos que se organizan aquí, no está entrando ni el municipio, ni la dirección de deportes, ni nada. O sea, ustedes porque dijeron, las niñas necesitan un espacio también. Un espacio para, claro, sí, exactamente. Así nació y así lo llevamos a cabo ahora. A pesar de que igual hemos pedido cooperación a las autoridades para poder trabajar este deporte, porque necesitamos un espacio donde trabajar. Es más, en el tema, en el invierno nos costaba mucho que las niñas pudieran entrenar y dejarlas sin entrenar una semana, dos semanas, pierden un poco el training, podríamos decirlo así, del patinaje. Entonces, por eso nos acogieron el profesor, el director de la escuela 403, profesora Bun. Nos dio un espacio para ir y trabajar los días viernes en la tarde. Y por intermedio de la acción de deporte de la municipalidad, con el profesor Luis Lara en el estadio, también nos entregaron la posibilidad de estar los días sábados trabajando ahí en un espacio cerrado, bajo techo, y que las niñas en el invierno también no dejaran de practicar este deporte. Ahora, Rosario, me imagino que este es un deporte que tiene una serie de reglas y espacios bien determinados donde realizar la práctica. O sea, ¿les sirve una cancha cubierta como la que hay, por ejemplo, como la de la escuela 3 que mencionaban, o tal vez el estadio municipal para esto, o necesitan un espacio más grande? Mira, nosotros hemos trabajado en la escuela 3, nos sirve el espacio. Nos sirve el espacio del gimnasio municipal, en donde hemos estado también, en el gimnasio parroquial, aunque ahí es un poco más difícil por el tipo de piso, pero también hemos estado ahí entrenando con las niñas. Y la cancha de hockey del estadio también es un espacio que es fácil para poder trabajar. Y nuestra cancha de la sede de la Villa Don Oscar, que también se facilita en el tiempo ya de verano, primavera. Esos son los espacios. Pero hay muchos establecimientos, por ejemplo, educacionales, que tienen cancha, que nos han dicho que podemos ir, que podemos ocupar, pero en realidad el tipo de piso con el que cuentan no es apropiado para el patinaje. O sea, necesitan una superficie que sea bastante, bastante lisa. Sobre todo la losa. La losa es primordial. En la escuela 403 fue la única escuela que el piso es más liso, es de cemento, pero es liso. Y se podía deslizar la chica. Si nosotros antes de ir fuimos a ver la cancha, recorrimos varias escuelas más, pero no estaban en condiciones como para poder practicar este deporte con la chica, porque el piso al no ser liso para poder deslizarse y hacer los ejercicios que ellas hacen, las piruetes y todo eso en el patinaje artístico, nos podría haber producido, no sé, tal vez una fractura de alguna niña que se hubiese caído, porque una piedrecilla, aunque sea insignificante, esté en la cancha, produce una caída en los patines. Porque los patines y las ruedas igual son bien especiales. Justamente quería llegar a eso. Mencionaron que es un equipamiento bastante caro. El patín que conocemos habitualmente, por lo menos el de diversión o el antigüito. El de Soy Luna, que llegaron casi todas las niñas con el famoso patín Soy Luna. Pero los entrenadores nos decían que no era un patín recomendable. Ese es el de plástico con dos ruedas en línea. Y ellas trabajan con el otro patín, el de las cuatro ruedas en línea. No, esos son roles, son de velocidad. Son lo que ustedes bien dicen, como el de Soy Luna, que son de dos ruedas. Dos y dos. Dos y dos. O sea, ese es el patín que necesitan. Es el patín para el patinaje artístico. El otro es patín para velocidad. Para velocidad. O sea, aquí no hay tanta velocidad, pero sí... No, sí. Harta destreza. Acá hay destreza, deslizamiento, piruetas. En eso consiste más que nada el patinaje artístico. Y la práctica, bueno, cuando se presentan en campeonato, se ve habitualmente que van vestidas, a corde, a la vocación, muy bonitas. Pero la práctica de ellas, me imagino, sobre todo cuando están aprendiendo, necesitan mucho equipo de seguridad. Coderas, cascos, cosas así. O simplemente estas chicas van a morir, ¿no? Mira, actualmente van a morir. Esa es la realidad. Pero, ¿es lo que debiera ser o no? Es que mira, nuestro entrenador tiene, bueno, como decía don José Manuel, es realmente profesional en el tema. Y hace poco tiempo nos mencionaba a nosotros, a las mamás, que en realidad prefería que no tuvieran muchos elementos de seguridad. ¿Por qué? Porque en fondo en una presentación no van a poder estar con el elemento de seguridad. Y también pueden tener una caída. Entonces, prefiere mil veces que el cuerpo en sí se acostumbre a caer. Y a aprender cómo caer. Yo creo que eso es algo fundamental en cualquier deporte. Entonces, actualmente las niñas no están con ningún elemento de seguridad. Esa es la realidad. ¿Cómo vives tú cada día de entrenamiento cuando sale tu hija? Un poco ansiosa. Harta lágrima. Sí, ansiosa, pero... ¿Tomando agüita en las carmelitas hasta que llegue? Sí, nada más. Pero no, bien. Oye, pero donde más que tomar agüita en las carmelitas hay que tomar acciones concretas. Es a la hora de conseguir el equipamiento. Porque bien sabemos que pueden ser muy buenos, pero si no tienen buenos patines, estamos fritos. O sea... Sí, por ejemplo, como decíamos recién, el patín de Soy Luna, el modelo, dos ruedas adelante, dos ruedas atrás, dos ruedas atrás, es el modelo que uno ve del patín artístico, pero ese patín no les sirve. Porque es de plástico, la rueda no se desliza bien. Entonces, por ejemplo, las niñas cuando comienzan tienen que tener un patín de inicio, que se le llama. Y el patín de inicio tiene un costo nuevo de 85 mil pesos, el más económico. ¿Para empezar nuevo? Para empezar. Para empezar. Una vez que ya aprenden a deslizar, pasan al patín de intermedio o semiprofesional, que vale 180, 220, por ahí anda más o menos. Y de ahí pasan al profesional, que usado, las que ya se han comprado, han encontrado 400, si no me equivoco. Usado. Usado. José, estamos hablando de niñitas de equidad en este momento. Tenemos chicas de 4 años patinando en el club, hasta 13 años. ¿De 4 a 13? De 4 a 13. Si eso lo multiplicamos por 80 lucas, considerando que los chicos a esta edad crecen una cuarta por noche. Una cuarta por noche, sí. Sí, por eso es recomendable que el entrenador igual le explique a los papás, qué tipo de patín debieran comprar las niñas para poder, que igual les pueda durar al menos un año o un poquito más. Ahora, ¿estos patines cuánto tiempo les pueden durar, estar en condiciones de trabajo óptimo? Estos patines son semiprofesionales. Sí. ¿Meses, años? Sí, pueden durarles años, pero va en las ruedas, en los rodamientos de las ruedas, porque las ruedas se trabajan, depende del tipo de piso que ellas tengan. Entonces ellas tienen que tener unos 2 o 3 mudas de ruedas, podríamos decirlo, porque los pisos son distintos. Entonces, según el piso se utilizan las ruedas que corresponden. O sea que las chicas también le hacen una mecánica a la pasada. Sí. Tenemos papás que se están preparando para hacer, porque cada entrenamiento, la recomendación es que cada entrenamiento que tenga la chica, hacer una mantención al patín. Porque hay algunas que no le hacen jamás una mantención al patín. Entonces ya el patín, con el tiempo, en un entrenamiento ya se le llenó de polvo los rodamientos y ya en cualquier momento, inclusive se le puede trabar. Se puede trabar. Ahora, justamente ustedes dentro de este trabajo que están haciendo hace un año, están pensando ya en llegar bastante más arriba. O sea, ya se están dando a conocer, ha llegado gente a otras partes, a sumarse a este club, que ya veíamos que no son tantos, al menos en la provincia de Linaria no serían tantos. Sí. Pero también necesitan recursos. O sea, ¿están inventando algún tipo de actividad al respecto? Mira, hemos hecho, bueno, estamos haciendo rifa. Pretendemos participar en la Semana San Javierina, si se nos da el espacio, y poder vender, juntar fondos. ¿Por qué? Aparte de los patines, por ejemplo, ahora hace muy poco viajó don José Manuel con la presidenta y con nuestra modista particular, por decirlo así, que también es apoderada del grupo, a comprar todo lo que eran los elementos para las mallas institucionales. Porque cuando patinan, cuando van a una competencia, no van con el patín y un buzo. Tienen que ir con una malla. Bien producida. Exacto. Tienen una producción bastante importante. O sea, una malla, un peinado, brillos en el pelo, en su rostro, maquillaje. Tienen una producción bastante especial el patinaje artístico. Y ahora ya, este domingo, van a participar cuatro de nuestras niñas en representación del club, a Talca, a una gala que tienen club de patinaje artístico de Talca. Y ahí ya, por primera vez, van con su malla institucional. Estreno. Exacto. Es el estreno de la malla institucional, donde van a estrenar ellas cuatro. Y para después, en la próxima actividad que tengamos, ya puedan estrenarla todas nuestras niñas. Pero, insisto, hay que reunir más recursos para poder potenciar esto. Porque la idea, me imagino, o sea, por un lado, ya están 20 o más niñitas. Por otro lado, está la idea de que esto sea también para chicos. Va a ir creciendo el club de patinaje. Oye, pero cuéntame, ¿por qué no han llegado más niños? O sea, da la sensación como que fuera el club de ruta o cosa. Cuando han llegado chiquitito, ven muchas niñas y como que se cohiben un poco. Pero yo creo que ya teniendo unos dos o tres niños, ya se va a poder trabajar de mejor manera con ellos. Pero hay niños interesados en el tema del patinaje. Pero, ¿tendrá algún sesgo de que sea un deporte poco masculino? Porque, por el tipo de desplazamiento, a lo mejor, eso podría resultar que... Sí, porque el patinaje... Pero, perdóname, me da impresión que, por ejemplo, que los chicos tienen que llevarse la parte más dura en cuanto a desgaste físico cuando, ¿qué es esto? O sea, un entrenamiento bien pesado. Es pesado, sí. Es que no tan solo es patinar y hacer pilota, porque el patinaje artístico también va tomado de la mano con danza. Porque nosotros también tenemos profesoras de danza que le hacen danza a las chicas. Porque todo es un complemento. No tan solo ponerse los patines y salir y dar un par de vueltas. No, porque todo es un complemento de cosas. Y eso influye mucho en el tema de la danza también con la niña. Entonces, la invitación es, sobre todo a los chicos, que se acerquen a conocer el club. Nosotros estamos trabajando los dos días sábados. Este sábado vamos a estar en el estadio de las 9 a las 1 de la tarde, son las horas del entrenamiento. Y los días viernes nos estamos juntando en la Villa Don Oscar, en las tardes, después de las 5 de la tarde. Porque en la semana cuesta un poquito más sacar a las niñas por el tema del colegio. Entonces, como ahora el tiempo ya viene, se empieza a arreglar, va a estar más bonito. Y se empiezan a alargar también los días. Vamos a tener más espacio ahí en la Villa Don Oscar para poder tener más días de entrenamiento en la semana. Ahora mencionaron que ustedes tienen el deseo, si es que les dan el espacio, me llamó la atención. ¿Cuánto necesitan para hacer esto? De poder participar en la Semana San Javirina. ¿Cuánto espacio necesitan? La Semana San Javirina habitualmente se realiza acá en la plaza. ¿Están las condiciones como para que las chicas hagan una presentación ahí? Mira, no sé si una presentación, nuestra idea es participar, por ejemplo, vendiendo algo en algún puesto. Y también está la invitación de parte de nuestro alcalde de poder participar en el desfile aniversario. Así que, si todo sigue como esperamos, nuestras niñas participarían desfilando en sus patines para el próximo desfile aniversario del mes de noviembre. El mes de noviembre, para el desfile de San Javirina. Y ahora, finalmente, hay un objetivo que es entrar a la Federación de Patinaje y tener entre sus filas a Seleccionadas Nacional. Sí. Cosita poca. Con un año nomás, ¿eh? Sí. ¿Sueñan en grande ustedes? Sí, lo que pasa es que uno se da cuenta desde afuera, mirar a las niñas patinar, que hay niñas que llegaron caminando en sus patines. A la tercera, cuarta clase, las niñas ya se deslizaban en sus patines. Y hay muchas chicas, y por eso nosotros nos vimos la necesidad de buscar a un patinador profesional que le enseñe las técnicas del patinaje artístico. Y por eso contamos y ahora estamos con Jorge Torre. Nosotros, de cierta manera, en este corto plazo, hemos participado en varios campeonatos, hemos ido fuera, dentro de la región y fuera de la región. No nos hemos presentado. Es más, en el tema del patinaje artístico, como es tan poco, para la zona centro-sur, digámoslo así, porque para la zona central y zona norte, es bien común el patinaje artístico. Si ustedes se dan cuenta, tenemos campeones panamericanos, el último panamericano en Colombia que se hizo, de la ciudad de Iquique, de Calama, Antofagasta, de esos lados. Y de allá, a nosotros nos han visto en las redes sociales el trabajo que han hecho nuestras niñas y nos han invitado. Estamos invitados a Calama, tenemos una invitación de ir a participar en un campeonato. Nos llegó también la invitación de López, el internacional, que se va a hacer en Puerto Montt en el mes de enero, que son tres días, en un campeonato el 23, 24 de noviembre, que es en Viña del Mar, que también es internacional, porque vienen clubes de Argentina. Y Argentina ha sido una potencia de patinaje artístico. Entonces, ya nos hemos, siendo una comuna tan chiquitita, nos hemos hecho bien conocidos a nivel nacional. Porque de Santiago, inclusive, nos habían invitado a campeonatos y hubo un campeonato que tuvimos la oportunidad de ir. Y tuvimos que decidir entre ir al campeonato al López de Santiago o al de Concepción. Y al final fuimos al de Concepción. Realmente sorprendente lo que han logrado, al menos de solamente un año. Bueno, ya tenemos que llegar al final de este espacio, así es que les ofrezco esa cámara. No sé cuál de los dos quiere hacer la invitación para que lleguen más personas a acercarse al club, especialmente chicos. Chicos, están perdiendo la oportunidad de su vida. Hoy día arrancan, después las van a andar persiguiendo. Aprovechen la obra. Bueno, en nombre del Club de Patinaje Artístico de San Javier, nosotros como directiva y también como apoderados queremos hacer la invitación a todos los niños y jóvenes que quieran acercarse. Es un deporte muy bonito. Hay un muy buen equipo de trabajo. Algo que también me gustaría destacar, que nos hizo notar el entrenador la semana pasada, el hecho de que ve el compañerismo y el apoyo que hay de parte de los papás. Porque no es algo como él ha visto en otros clubes, por ejemplo, en donde llega el papá, deja al niño, al niño, al joven, en el entrenamiento y se va. Nosotros siempre están los papás ahí, apoyando, que el agua, que necesitas esto, que si hay que peinar, estamos todas las mamás dispuestas a peinar. Entonces también es un espacio para uno como mamá, en donde puedes encontrar amistades. Puedes generar amistades y aprovechar de que tus hijos puedan participar de un deporte que es muy completo y también es muy bonito. Así que los dejo a todos invitados de San Javier, de las comunas, de alrededor, tenemos muchas niñas de Villa Alegre también. Así que nos dejamos cordialmente invitados. Nuestra página se llama Patinaje Artístico San Javier. En Facebook nos pueden ubicar y nosotros constantemente estamos subiendo información con respecto al club, videos de entrenamiento, fotografía, para que las vean. O acercarse y ver un entrenamiento y si les gusta, la puerta, la inscripción estará abierta. Lo felicito por la iniciativa, realmente me parece muy novedosa. Qué bueno que estén logrando los objetivos tan rápido que espero que también logren eso otro, de convertirse en parte de la Federación de Patinaje y tener también, ojalá, pronto, a seleccionadas nacionales acá en San Javier, en esta bonita disciplina que, insisto, yo nunca la he podido ver en vivo y en directo, solamente lo he visto en la tele. Pero, no sé, si mi hija estuviera en eso, yo creo que estaría ahí, simplemente mordiéndome las sueñas. Además, tenemos varias medallistas ya en los campeonatos que hemos ido. Nuestras chicas, la gran mayoría, se han subido al podio. Los tenemos en distintas categorías, primeros y segundos lugares, nos hemos traído a los campeonatos que hemos ido. Agradezco a Rosario Villalobos, secretaria, y a José Manuel Bravo, que es tesorero y también coordinador del Club de Patinaje Artístico de San Javier. Desearles el mayor de los éxitos, espero verlos para el desfile de San Javier. Y, bueno, ustedes aprovechen de ingresar a esa página de Facebook, donde van a poder conocer un poquito más de esta bonita disciplina. Y, en lo posible, vayan directamente a la cancha de la Villa Don Oscar. Hacemos un breve alto, volvemos de inmediato para seguir conversando, aquí, en Canal Ciudadano, donde hablamos de los temas que a usted y a nosotros nos preocupan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!